Aunque ella siempre se ha referido a sí misma como pro y activista de las mujeres, la señora Silvia Pinal ha dejado muchísimo que desear al no responder absolutamente nada. Después de las declaraciones de su nieta Frida Sofía, toda la familia Guzmán ya ha calificado a Frida como una persona muy inestable mentalmente hablando. Según la versión oficial que dio la familia Guzmán, la señora Silvia Pinal no ha intervenido en este asunto porque se encuentra relajada en su departamento de Acapulco y que debido a que ella ya tiene 89 años de edad, no le quieren platicar nada. Pero a ver, ¿de verdad quieren hacernos creer que Silvia Pinal no tiene televisión, internet, radio o cualquier otro medio de comunicación? Por supuesto que ella está enterada de todo. Resulta imposible que ella no sepa de este tema. Pero déjame decirte que ahorita mismo acaba de salir el peine. Después de ya varios días, por fin Silvia Pinal rompió el silencio. En un comunicado difundido a través de diferentes medios de comunicación, Silvia Pinal escribió Agradezco como siempre la preocupación e interés que de buena fe muestran por mi persona. El actual momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática. No siempre verás. Amerita que me exprese al respecto. Gracias a mujer casos de la vida real. Siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad. Muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón. Estas reseñas sensibilizaron aún más mi condición como madre. Temas que resultan ser muy fuertes en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana. Sin embargo, en este mismo comunicado la primera actriz le pide a su nieta que por favor arreglen esta situación alejadas de los medios de comunicación. Ella le pide que arreglen esto en la privacidad de su hogar, escribiendo lo siguiente. Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras. Dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento. Resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto. Para finalizar, Silvia Pinal dijo que su única intención es buscar desde la propuesta, el diálogo y la responsabilidad el vínculo que necesitan para poder resolver este asunto. En varias ocasiones Frida Sofía ha mencionado que su abuela, la matriarca de la familia Guzmán, es la única que en verdad la quiere y que siempre ha procurado por ella. Por esto mismo, a través de redes sociales, han señalado a la primera actriz por haber sido la última en dar sus declaraciones. Después de haberla visto en su popular programa, a voces han pedido que Silvia Pinal deje de esconderse, que salga a apoyar a su nieta, ya que ella misma ha sido arremetida físicamente por Enrique Guzmán. Esto se ha dado a conocer en entrevistas, confirmadas por la propia actriz. ¿Te pegó? Pues sí, y era una cosa muy difícil para mí porque nunca me había pasado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.